El barrio de el barrio de huelga El barrio de la tierra El barrio de la tierra El barrio de la tierra La tierra El barrio de la tierra El barrio de la tierra La tierra Nadie me salió Yo le he ido Coño, ¿yo a mí por qué me ha...? ...de Mansaciales, más tres, cuatro... ...desde un multidumbre de... ...desde un multidumbre de... ¡Gracias!